Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa que nos hace especial ilusión. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a alguien que yo creo que define perfectamente lo que es el concepto emprender. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues gracias, muy bien. La verdad es que contentos de tener con nosotros a Xavier Verdaguer, que es lo que tú dices, justamente un ejemplo de emprendedor en serie y ahora además es una fábrica o alguien que ayuda a los emprendedores a lanzarse. A mí, Xavier, hace muchos años que coincidimos en el mundo de nuevas tecnologías. Os conocéis todos. Os voy conociendo todos. Exacto, pero lleva muchos años en el sector y ha lanzado diferentes proyectos con éxito. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas de hablar con Xavier y que nos explique su trayectoria y sobre todo lo que he aprendido y lo que he conseguido con Imagine. Xavier Verdaguer, bienvenido. Encantado. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Como decíamos, eres un emprendedor en serie y en serio. O sea, que es algo que la cosa va en serio ya de hace muchos años. No sé. Y precisamente, pues con esta también noticia que nos llegó, esta quinta edición del Imagine Express, en nada entraremos en materia. Pero vamos a la que es la pregunta estrella del programa, que es la primera. Las que vienen luego están bien, pero esta es la buena. ¿Qué es para ti un lunes? Bueno, pues la verdad, ahora que llevo ocho años viviendo en Estados Unidos, el lunes como tal cada vez tiene menos entidad. O sea, yo ordeno los días por número, pero no veo mucha diferencia entre un lunes y un domingo. Quizá cuando estoy aquí sí, porque aquí, por ejemplo, pues los domingos no puedes ir a comprar o haces cosas más de ocio. Pero desde que vivo en Estados Unidos, ¿sabes que hay días que no sé si es lunes o es domingo? Porque, por ejemplo, ir a comprar, lo puse a hacer un domingo tranquilamente. Por supuesto, trabajo montando domingos, pero también tengo lunes de ocio. O sea, que es un día más de la semana que ordeno por número, pero no por si es lunes o martes. Oye, qué maravilla. Esta sí que no la habíamos oído nunca. Esta es nueva. Nunca, sin duda, sin duda. Un día las agruparemos todas, todos los lunes que han pasado por este programa. Y, sin duda, tendremos para un especial y largo. Pues sí, efectivamente, hablamos de este aspecto emprendedor, como decíamos, con una amplia experiencia de nuestro invitado. Y cómo, pues hablamos precisamente de la iniciativa que comentabas, David. Sí. A mí quizá antes de entrar en Imagine sí me gustaría hacer un poco de trayectoria, ¿no? Para la gente que nos escucha. Tú montaste ya muy joven una compañía que además ha funcionado muy bien y tuviste un éxito, ¿no? La TMT Factory. Y me interesa un poco la evolución que hiciste. Te noto, ¿y un momento que decides desvincularte de la compañía? Te vas a Estados Unidos. Cuéntanos un poco lo que pasó allí. ¿Qué te hace irte a Estados Unidos y emprender allí? Muy bien. Pues, como dices, te meté Factory. La fundé muy joven. No tan joven como ahora, que me sigo sintiendo joven. Pero en ese momento lo era por edad. Y estuve 11 años. 11 años que creo que en estos 11 años me pasó todo lo que le puede pasar a un emprendedor. Desde empezar solo, crecer, que llegara el boom de las.com y que te fuera muy bien, que la crisis de las.com me arruinara completamente, reinventarme, pasar por rondas de inversión. Primero con Business Angels, luego con fondos de private equity. Bueno, un montón de emociones que al final me quedo con que ha valido mucho la pena. Pero la última emoción fue que hice una ronda ya importante en el 2008, que me permitió hacer cash out, o sea, hacer algún dinero para mí y para mi familia, que también estaba de socia en la compañía. Y que me obligó a tomar un respiro, porque en ese momento yo llevaba un estrés altísimo y la salud se resintió un poco. Y en ese momento decidí hacer lo mejor que he hecho en mi vida, que es ir a dar la vuelta al mundo en solitario. Y es algo que hice, pues vamos, durante un año. Tú tuviste, justo lo decías, le llamas en tu blog el susto berlinés, tuviste un problema de salud. Sí. ¿Y cómo reaccionaste? Es decir, en ese momento que ves, oye, no me encuentro bien, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien, ¿qué pensaste? Sí, la verdad es que al final fue más susto que nada, pero fue un susto importante que me hizo cambiar completamente la visión y prioridad de las cosas. Además fue un año que fue el año de la venta de la compañía, en un momento que entraba la crisis y que se largó mucho todas las due diligence y todo el proceso de venta y validación. Y claro, lo que para mí era lo más importante en la vida, que era la empresa, pues me di cuenta que, bueno, que esto era importante, pero que no era lo más. Que si al final te falla la salud o si pierdes un familiar o si te pasa algo personal, esto es más importante. Y luego por eso hice un parón en mi vida y me tomé un año semisabático de viajar y fue, insisto, el mejor año de mi vida porque tuve la suerte de poder viajar por todo el mundo en solitario, aunque no estuve para nada solo porque conocí un montón de gente y conservo un montón de amigos. Y eso, en definitiva, fue lo que me llevó a Estados Unidos, porque una de mis paradas en el viaje era California, pero cuando llegué ahí ya me quedé. Es bueno que además en esta experiencia vital, porque en el fondo entiendo que te sirvió para reflexionar y ver que precisamente para poder seguir con tu carrera o con tu trayectoria, por decirlo de alguna forma, tenías que un poco parar, ponerlo todo en orden. Es decir, por todo lo que nos cuentas, pasaste por la montaña rusa del emprendedor, en emociones. Totalmente. Y esto me recuerda, por ejemplo, que cuando también me arruiné el 21 de julio del 2001, lo recuerdo muy bien, también en su momento lo viví como algo terrible, pero ahora que me lo miro con perspectiva digo, joder, esto es lo mejor que me ha pasado a nivel profesional, porque aquel error cometido y aquel fracaso es lo que nos hizo cambiar un montón de cosas y luego tener un éxito importante o relevante que fue en gran parte por tener una lección de aprendizaje de la que aprendimos mucho. Por lo tanto, yo creo que todo lo tienes que relativizar y también mirar con un poco de perspectiva. Y pues si sirve de algo la audiencia, mi aprendizaje ahí es que incluso cuando tengas momentos duros, te acuerdes de que o que pienses que esto va a pasar. Igual que cuando vas en un avión y sientes las turbulencias, lo que tienes que hacer es ya pensar qué vas a hacer cuando llegues a destino y luego te sitúas en el futuro y sabes que aquello pasará y que vendrán tipos mejores. Desde luego. Y tú siempre has querido emprender, es decir, antes de enrollarte y montarte, como decíamos, en esta atracción, en esta montaña rusa del emprendimiento, ¿tú siempre has querido hacer eso o qué hubieras querido ser antes? Sí. Bueno, yo de pequeño quería ser inventor, que de hecho lo que hago ahora ya se parece mucho a lo que es que es lo que es pequeño. Porque sí, pues nos pasamos el día inventando cosas muy raras. Pero quizá lo que me pasó a mí es que a los 12 años, pues me quedé alucinado en un programa de televisión que se hacía en TV3, que se llamaba Jock de Ciencia y que era un concurso de inventos. Y yo convencí a un compañero de clase, a Carlos Pladevall, para que nos apuntáramos al concurso y lo ganamos, ¿no? Ganamos un Comodoro 64 y aquel ejercicio de emprendimiento, porque al final era, tenemos el sueño de ganar el concurso, vamos a montar un equipo y a trabajar para proponer algo a la audiencia y ganar, para mí fue una experiencia emprendedora que no es muy distinta a la que sigo viviendo cada día cuando inicio un nuevo proyecto de emprendedor. Por lo tanto, yo creo que desde pequeño le encontré gusto a esto de tirar adelante proyectos. Y volviendo a la parte de Estados Unidos, ¿no? Cuando tú te vas, te enamoras de San Francisco y decides quedarte, ¿en qué te ha cambiado Estados Unidos, no? O sea, en tu forma de pensar, o sea, tanto a nivel profesional como personal, ¿qué es diferente de Xavi Verda que de hace 8 o 9 años cuando te fuiste para allá, ahora, no? No lo sé, yo de entrada tengo que decir que no soy para nada fan de los Estados Unidos, de hecho no me gusta mucho, pero tuve la suerte de, en este viaje alrededor del mundo, pues, aparte de hacer el hippie durante un año, tenía planificado estar el verano en Stanford porque me habían aceptado para hacer la ejecutiva ahí. Y ahí descubrí esta zona del Silicon Valley, que creo que no tiene nada que ver con el resto de Estados Unidos, y donde te das cuenta que la gente tiene otra actitud. Y esto es lo que a mí me sorprendió y me sedujo más, es lo que me hizo decidir quedarme a vivir ahí para entenderlo, para aprender de aquello, y creo o quiero pensar que es lo que también me he llevado de estos años viviendo ahí, ¿no? Este cambio de actitud, que para resumirla rápidamente, es una actitud claramente emprendedora, donde te das cuenta que es mucho mejor poner la energía en las oportunidades que no en la queja, ¿no? Y cuando vuelves a este país te das cuenta que seguimos destirando mucha energía en la queja y en dar la culpa de lo que te pasa a otro en lugar de ponerte a hacer algo para solventar tu situación. Y cuéntanos ya, hablando un poquito sobre Imagine, ¿no? ¿Cómo nace la idea? Un poco si te imaginabas hasta dónde podía llegar. ¿Cuál fue un poco el momento en que decides crear Imagine? No sé si lo hiciste tú solo, ¿o fue con más personas? Bueno, esto pasó en el 2011. Yo llevaba un par de años emprendiendo ahí en Estados Unidos y me di cuenta de eso, ¿no? De que en esa zona lo que realmente teníamos que importar a nuestro país era la actitud de la gente. Luego pensé que podía ser interesante que por lo menos una vez al año, en verano, que es cuando yo tenía un poco más de tiempo, pues invitáramos a 12 personas, sobre todo de Barcelona, que tuvieran ya ganas de hacer algo, que hicieran una inmersión en California y en el Silicon Valley durante un mes para empaparse de esa actitud y que a la vuelta hicieran cosas relevantes en su país. Esto fue lo que me motivó a mí a tirar delante. Siempre pensé que la mejor manera de aprender era trabajando en algo. Luego dije, bueno, pues para que hagan esa inmersión correcta y no vengan solo de turismo, vamos a darles proyectos, ¿no? Y luego involucré a cuatro empresas que me dieron retos de innovación y los chicos que vinieron, los 12 primeros dreamers que vinieron a Imagine, pues trabajaron en estos cuatro proyectos. Y la verdad es que primero, cuando volvieron, hicieron grandes cosas en el país, o sea que funcionó esa transformación de personas, pero es que además los proyectos salieron muy bien. Con lo cual dijimos, oye, igual aquí nos estamos inventando un método y hay que pulirlo. Y pues desde entonces llevamos ocho años haciendo esta edición de California, la seguimos repitiendo igual cada verano, lo que pasa es que ahora hacemos imagines por todo el mundo. ¿No habéis ampliado? ¿Siguen siendo 12 o pueden venir más ahora? No, no, el de California siempre son 12 dreamers, que es como llamamos a los participantes, y cuatro proyectos, o sea, cuatro equipos de tres que durante un mes trabajan para empresas de todo tipo, para bancos, para empresas de la automoción, para farmacéuticas, para empresas de abogados, da igual. Y luego el mismo método lo aplicamos en otros países, este año 2017 hemos hecho imagines en 12 países distintos, lo que pasa es que ahí en algunos casos son más participantes, hemos hecho imagines de 36 participantes, como el que hablaremos ahora del tren, supongo, como por ejemplo imagines de nueve. Hemos ido incorporando el concepto del viaje como parte fundamental del método, porque nos funciona muy bien viajar mientras innovamos, sobre todo para cohesionar los equipos que vienen, porque la gente no se conoce, y ahí vamos afinando y aprendiendo cada día también. ¿Y cómo hacéis la selección? ¿Cómo escogéis esas personas que van a participar en el programa? Pues mira, yo creo que ahora han pasado 520 dreamers entre los distintos programas, son programas muy exclusivos, 12 personas, 9, 36, y todos y cada uno de ellos viene de ganar algún concurso que hacemos. Algunos se hacen en empresas, otros se hacen en universidades, otros se hacen en escuelas de negocio, otros se hacen en hackatones, ahora este mes de diciembre hicimos una hackatón en Barcelona con 7.000 jóvenes, y de ahí salió uno, de ahí salió Paul Álvarez, que es el dreamer, de un chaval de veterinario de 16 o 17 años, que va a venir este verano a California, el próximo verano. Por lo tanto, seleccionamos gente muy distinta, y es también la clave de nuestro proceso de innovación, de juntar gente de diferente edad y perfil, y luego viajando o visitando otro país, pues estos equipos de gran diversidad son los más innovadores. Como decíamos, evidentemente, este Imagine, que se ha consolidado además como la primera preincubadora de proyectos, y que como tú bien decías, también va creciendo el número de dreamers, hablemos del tren, del tren de la Renfe en este caso, y estos participantes de estos países que suben al tren, para que nos esté escuchando, para que suban al tren, exactamente de qué trata esto. Pues mira, esto fue una edición que iniciamos en el 2014, cuando ya llevábamos algunos años con el Imagine de California, y dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos el Mobile World Congress, que es el principal evento de telefonía del mundo que se hace en Barcelona, para hacer una imagen previo al Mobile World Congress, y que se presenten los resultados en el Congreso. Luego se nos ocurrió poner a 36 personas en un tren, 12 mentes más creativas, 12 desarrolladores de software y 12 personas de negocio, para generar 12 equipos de 3 personas, ¿no? Y que estos equipos, pues cada uno tenga un creativo, alguien tequi y alguien más de business. Y haciendo un viaje de Barcelona a París, y de París a Londres, y volver, o sea, en este viaje que es un fin de semana, que son 5.000 minutos, puedes hacer como una hackatón, en, digamos, a gran velocidad, para generar ideas, y que las mejores se puedan presentar en el Congreso. Esto fue una locura, evidentemente tuvimos que convencer a Renfe, a la gente del Congreso, y bueno, y a todo el mundo que se subiera al tren, ¿no? Porque era como... A la Imagine Express. Sí, 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 y tan express era que la gente decía, oye, pero ¿cómo vais? Las grandes dudas eran, primero, ¿por qué en un tren, o sea, ¿por qué no lo hacéis en un sitio cómodo? ¿Por qué os liáis en un tren que no va a haber internet, que no va a haber para donde enchufar el portátil, no sé qué? Y la segunda era, en tan poco tiempo no vais a generar nada. Y fue espectacular, o sea, en el 2014 salieron proyectos increíbles y demostramos que el viaje ayuda a la innovación, cuando son gente que no se conoce, y que cuando tienes poco tiempo, oye, esto, si hay buena actitud, acelera el proceso de innovación. Oye, hablando un poquito de los Dreamers, ¿no? De este proceso de selección que hacéis, de buscar los mejores, ¿cómo los definirías, no? ¿Qué características tiene un Dreamer que luego tenga éxito? Mira, yo creo que un Dreamer tiene que ser una persona, a ver si busco tres adjetivos que cuadren bien con lo que es un Dreamer, ¿no? Yo creo que tiene que ser una persona, en primer lugar, inquieta, o sea, que tenga, pues, curiosidad por las cosas, ¿eh? Y mucha inquietud. Alguien que sea inconformista, creo, también es un poco rebelde y que quiera cambiar cosas, que no esté conforme en cómo funcionan las cosas, ¿eh? Un punto de rebeldía. Y quizá alguien incansable, ¿eh? Alguien tenaz, que sepa que lo que quiere cambiar no va a salir bien a la primera, pero que si lo va intentando va a salir adelante, ¿no? Por lo tanto, creo que es un tema de actitud, ¿eh? No estoy hablando ni de edad, ni de perfil profesional, ni de procedencia, o sea, tiene que ser alguien que tenga, creo, estas actitudes y, bueno, y Dreamer ya lo dice un poco, ¿no? Y que tenga ganas de cambiar cosas soñando en grande y que luego sea muy duer también, ¿no? Luego que lo lleve a la práctica, ¿no? Pero quizá definiría al Dreamer con esta actitud de querer cambiar cosas. ¿Te hubiera gustado que una iniciativa de este tipo hubiera existido cuando empezaste? No, claro, sin duda. Yo, de hecho, he aplicado varias veces a Imagine y no he conseguido pasar el filtro. Aunque, no, es cierto, ¿eh? O sea, yo me he aplicado dos veces de incógnito y no me han seleccionado. Y sigo pensando que algún día podré ser Dreamer. Mira, yo creo que sí, porque si os fijáis, si tú tienes un... Y David de eso sabe un montón porque lleva muchos años emprendiendo. Ese fue un buen Dreamer también, ¿eh? Sí, sí. Pero como emprendedor, si tú tienes un equipo y tienes una idea, tienes incubadoras, tienes aceleradoras. Y por suerte estamos ahora en un país donde tú tienes un ecosistema maduro, donde hay muchas aceleradoras e incubadoras. O sea, con un equipo y una idea puedes ir fácilmente a buscar dinero y a buscar un sitio que te ayuden a conseguir inversión y tirar adelante. Pero la pregunta es, ¿quién crea los equipos y de dónde salen las ideas? Normalmente, si tú hablas con emprendedores de éxito, oye, ¿y tú, tu idea y tu equipo, cómo lo fundasteis? Pues oye, pues porque era mi compañero de la universidad, o lo conocí en un bar, o porque esta idea me surgió un día en el baño. No es un proceso óptimo. O sea, nosotros trabajamos en la fase más inicial de la trayectoria emprendedora, donde las ideas salen de retos reales que nos dan empresas o entidades. Por tanto, son soluciones las que se crean que solventan retos reales. Y los equipos, fíjate que cuando vamos al tren y juntamos un creativo y un técnico y un de business, es porque pensamos que es el equipo ideal para arrancar un proyecto. Pues si pones a tres técnicos juntos, yo ya he cometido este error muchas veces, ¿no? O sea, tres informáticos ahí picando código y nadie piensa en vender o nadie piensa en qué quiere el cliente, ¿no? Por lo tanto, a mí sí que me hubiera gustado, cuando empecé a emprender, pues encontrar a alguien que me ayudara en esta fase más inicial, que me ayudara a encontrar mis compañeros de viaje ideales para crear una empresa y, sobre todo, pues que me ayudara un poco con el método de generar una idea que solvente algo relevante. Y a los dreamers, cuando participan, ¿les dais algún tipo de formación? ¿Hay alguna metodología que tengáis que hayáis creado vosotros? ¿O cómo funciona esta parte creativa, no? Porque entiendo que lo habéis intentado sistematizar. Sí, sí, sí. Hemos creado una metodología que llamamos Lombar, que está inspirada en la calle Lombar de San Francisco, que es esta calle de las curvas, ¿no? Tan famosa, que además es una buena metáfora de que una calle que no era tan excitable, pues a partir de las curvas ahora es transitable y la más visitada de California, ¿no? Y además la línea recta es la más corta, pero la menos imaginativa. O sea, que hay que hacer muchas curvas para innovar. Pues hemos creado un método que se llama Lombar, muy inspirado en el design thinking, que seguramente conocerá mucha gente que nos está escuchando o viendo, pero con, yo diría, con muy design doing, ¿eh? O sea, nosotros no venimos del mundo de la consultoría, venimos del mundo del emprendimiento. Y este método es, vale, sí, idea orientándote al usuario y entendiendo el contexto, pero arremángate con un emprendedor, prototipa enseguida, valida lo antes posible e inténtalo una y otra vez hasta que aquello funcione, ¿no? O sea, que es, sí, el método Lombar es el que estamos usando y que está abierto a todo el mundo, ¿eh? Es un método que nos hemos inventado, pero que nosotros compartimos con quien quiera y quien quiera aportar cosas o hacerse lo suyo, es todo open. Hay muchas personas que nos escuchan que tienen ganas de emprender o que acaban de arrancar un proyecto. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Es decir, ahora te estarías haciendo de mentor de alguien que arranca, ¿qué es lo primero que le dirías que tiene que hacer? En primer lugar, que lo intenten, porque yo me da mucha rabia ver mucha gente que tiene muchas buenas ideas o ganas, pero te los encuentras a cabo de un tiempo y, oye, ¿y aquella idea qué? Bueno, no me atreví al final, ¿no? O sea, el primer paso en esta cultura, y ahora que es fácil decirlo porque vengo de un sitio donde ahí el primer paso lo dan sin pensar, pero nos cuesta mucho a veces empezar, empezar. Y luego, cuando empiezas, ya sabes que a veces no puedes parar y tienes que ir adelante y luego te salen las cosas, ¿no? Pero primero que lo intenten, lo intenten. Y que sepan que emprender siempre vas a ganar, siempre vas a ganar. Porque si te sale bien, vas a poder vivir de ello, vas a poder generar empleo para ti y para los demás, vas a ser feliz con tu proyecto maravilloso que has creado. Pero si te va mal, vas a aprender tanto en esta experiencia que esto lo vas a poder, lo pondrás en valor en la vida. O sea, yo ahora cuando viene alguien a pedir trabajo y quiere trabajar con nosotros, si me cuenta una experiencia emprendedora, aunque no haya salido bien, para mí tiene mucho valor. Porque digo, bueno, ¿y qué aprendiste ahí? ¿Qué harías diferente ahí? Pero es una experiencia de la que seguro ha aprendido un montón y habrá aprendido cosas que no son puramente de lo que ha estudiado o de lo que se ha formado, ¿no? Porque emprendiendo, ya sabéis que al final, yo soy ingeniero, pero he tenido que aprender de marketing, de operaciones, de business, de rondas de inversión. Vas a ver un poco de todo, claro. Bueno, pero esto es lo interesante de emprender a nivel de que te vas adquiriendo, vas aprendiendo y adquieres un bagaje de conocimiento interesante. Por lo tanto, que lo intenten sin pensarlo y que sepan que de ahí algo bueno van a sacarse uno. Y si no, además, encontrarán iniciativas como esta... Yo qué sé, esta idea del tren a mí me ha parecido alucinante, sinceramente. Yo creo que estaría dispuesto a decir a las cadenas de televisión que hicieran un programa, porque yo creo que daría para un reality sin duda. Y es verdad que tras estas iniciativas encontraréis ideas alucinantes en estos 5.000 minutos. Yo me imagino, David, o al menos te imagino ahí en el tren yo. A mí me encantaría estar. La verdad es que me apetecería mucho, sobre todo por lo que tú decías, por el ambiente que se crea. Cuando estás rodeado de gente que tiene ganas de emprender, al final se crea una energía distinta a la que sueles ver en nuestra sociedad. Que ves gente con muchas preguntas, con muchas ganas de hacer cosas. Y obviamente esto se contagia. Es decir, que al final esto te llega. Así que yo si algún día me invitáis estaré encantado. Podéis venir cuando queráis. Nos vamos, o sea, salimos el 23 de febrero este año y nos vamos 100 personas en el tren. Y ahora Renfe, con mucho cariño a Renfe, Renfe Sensef, que es la compañía que lleva tanto la parte francesa como la española. Vamos, es nuestro partner clave en eso y nos queremos un montón. Pero en principio cuando yo les fui a contar la idea dije que me vais a liar en el tren. Y ahora incluso nos dejan el vagón bar, que es un vagón imprescindible para poder emprender. Pero vamos, que estáis más que invitados a subiros porque solo por la energía que se respira ya vale la pena. Sin duda. Y además, me imagino que encontrarás situaciones extraordinarias de las que tú también tú mismo aprender. Porque al final estas nuevas ideas de estos nuevos emprendedores que suben pues evidentemente hacen que todos aprendan. Y en este aspecto incluso tú con tu trayectoria. Sí, sí, todos aprendemos siempre. Yo sigo aprendiendo cada día de esto. Por cierto, que desde el tren no se me pase por alto, que han salido hasta parejas con hijos. O sea, de la edición del 2014, de la edición del 2014, uno de los proyectos más exitosos que se creó junto a una emprendedora que no voy a decir su nombre, pero bueno, muchos lo conocerán, junto a una persona de business, ahí no solo salió un gran proyecto, sino que salió un amor que ha dado sus frutos porque ahora son padres de una criatura. O sea, que somos... ¿Qué proyecto fue, al menos? Bueno, no sé si lo mejor... Me voy a dar algunas pistas porque creo que ha salido bastante publicado. Pero fue un proyecto muy bonito de intentar innovar en el sector turismo y de que cuando tú viajas a un país te puedas conectar con los locales, con la gente local y que vivas la ciudad que visitas pues a través de la gente que vive ahí y no a través de una guía turística. Y, Xavier, comentábamos, bueno, explicabas antes el evento que montasteis en Barcelona con 7.000 jóvenes, ¿no?, adolescentes. ¿Cómo ves un poco un cambio? ¿Ves un cambio social en los jóvenes en cuanto a emprender? Porque, hombre, reunir a 7.000 adolescentes con ganas de emprender no entiendo que no es fácil o por lo menos hace unos años era impensable, ¿no? Siempre salían las estadísticas de que la gente quiere ser un funcionario o trabajar en un banco, ¿no? Parece que esto empieza a cambiar. No sé si tú ves un cambio en los jóvenes y un poco la mentalidad que ellos tienen respecto al trabajo y respecto a emprender. Sí. De hecho, nosotros ahora con gente joven hacemos dos especies de imagines que tienen sus marcas propias. Uno es el Dream Big Challenge, que es esto que hicimos en este caso en el Palau San Jordi con 7.000 jóvenes durante tres horas que estuvieron ahí generando ideas. Una mega hackathon. Y también hacemos el Audi Creativity Challenge, que es una competición con chavales de 12 a 17 años, muy jóvenes, muy jóvenes y que se hace en escuelas de toda España y es el tercer año que lo hacemos con el método Lombard y lo aplicamos en ambos casos para fomentar la actitud emprendedora. ¿Qué he visto yo de tanto los chavales súper jóvenes de Audi como del Dream Big, que ya son chavales de entre 16 y 30 y pocos, ¿no? Y 20 y pocos, perdón. Bueno, primero, que como son nativos digitales, ya van con otro chip, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta y ellos deberían ponerlo más en valor porque es una gran ventaja respecto a los que no hemos crecido con Internet, ¿no? Luego, yo creo que son altamente generosos, yo creo que son más generosos que nosotros, están más acostumbrados a compartir y a trabajar en cosas open y que evidentemente si se motivan por algo van hasta el final a muerte y por lo tanto tienes que motivarles y eso se consigue mucho en base a la gamificación de lo que se hace y en base a darle retos pero si no están motivados en algo no vas a sacar nada de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el chaval joven lo que necesita son retos y yo lo que haría es un llamamiento a las empresas para que confíen en la gente joven y que no subestimen su capacidad de crear cosas nuevas porque son nativos digitales, porque son más generosos, porque innovan mucho mejor por el dominio de las tecnologías y lo que pasa es que tienes que darles retos en lugar de obligarles a disciplina, ¿no? Y con todo esto yo creo que sí que está subiendo nuevas generaciones que son ya de actitud más emprendedora. Actitud, ¿eh? O sea, no quiero decir que tenemos que esperar que estos chavales todos ya no notario a montar su empresa, pero sí que tienen una actitud ya de decir, oye, aunque trabaje para otro, si yo tengo la posibilidad y me das la oportunidad de proponer cosas en tu empresa, pues me voy a sentir emprendedor y voy a hacer cosas, pero dámelas porque necesito chicha, necesito retos. Esto justamente requiere que las empresas cambien, ¿no? Porque la forma de organizarse justamente no les invita a darle estos retos, ¿no? Al principio suele ser muy jerárquica con unas posiciones muy marcadas y yo creo que esto les desincentiva mucho, ¿no? Entonces, aquí las empresas vamos a tener que hacer un cambio todas, ¿no? Para poder proponerles esta forma más participativa que ellos puedan tomar la iniciativa. Tú que estás en contacto también con muchas empresas, sobre todo grandes, ¿no? Estás viendo una preocupación respecto a este tema, ¿crees que les interesa pues tenerlo en cuenta y cambiar? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y no está bien que lo diga yo, pero en estos años de Imagine, ¿qué hemos conseguido también? Hemos conseguido que las empresas nos den retos y que vengan a estos programas. Cuando yo subo a 36 personas en el tren, 13, la mayoría, vienen, 12 o 13, vienen del mundo de la empresa. Y este año, por ejemplo, no sé si se puede decir, pero tenemos de main partners, tenemos IKEA, que todo el mundo conoce, tenemos a Otsuka, laboratorio farmacéutico japonés, tenemos a Suez, una utility, y tenemos a la Fundación Banco Sabadell, que viene de un banco. Estas empresas, que son grandes empresas, que les cuesta mucho innovar, porque son muy grandes, porque no pueden poner la marca en riesgo, necesitan de emprendedores que les ayuden. Pero, ¿cómo te acercas a esos emprendedores siendo un banco, siendo una utility, cuando son los diablos de cara a un joven? Pregúntale a un joven qué opina de un banco o qué opina de un tal, por desconocimiento seguramente. Y en cambio, cuando esas empresas también se miran al chaval joven y dicen, oye, pero este tío que viste así, que no tiene ninguna disciplina, que no sé qué, ¿cómo voy a trabajar con él? Pero son dos mundos que se necesitan. Y mira, nosotros en Imagine decimos, estos dos mundos, ¿dónde los unimos? Viajando. O sea, subís todos al tren, todos os ponéis una camiseta amarilla y así nadie tiene corbata o nadie va con no sé qué. Y ahí todos sois iguales. Y realmente es donde esta convivencia encuentras que estos dos mundos, si trabajan juntos, hacen cosas mucho más relevantes. ¿Y cómo ves Imagine? Porque habéis hecho una evolución brutal, decías que habéis hecho 12 países el año pasado, 12 imagines. ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cómo os lo planteáis? ¿Cuál es tu visión para Imagine? Bueno, yo tengo que decir que estoy súper feliz desde el momento que vive Imagine porque como tenemos muchas ediciones, hemos conseguido un modelo en donde cada edición la dirijo una persona y yo ya me quedo así más intentando ser dreamer y haciendo cosas de producción. También es verdad que casualmente y no está buscado pero todas y cada una de las ediciones de este año están lideradas por mujeres. O sea, todas. Y yo creo que por eso va tan bien. Tenemos a Imagine Internet of Things dirigido por Monse Guardia, a Imagine África por Julie Kreisler, a Imagine Silicon Valley por Marta, al de El Express por Daria y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. O sea, yo también daría un consejo porque me consta que tenéis mucha audiencia femenina de decir oye, no sé qué es pero las mujeres tienen algo que deben poner en valor a la hora de emprender que seguramente es esta capacidad de organización o de liderazgo distinto que necesitan hoy en día las empresas pero están yendo muy bien. Por tanto, yo creo que seguiremos ampliando este número de ediciones y a ver si encontramos más mujeres o hombres pero que quieran liderar diferentes ediciones y mi sueño sería que esto impactara a cuanta más gente mejor. O sea, estamos también hemos creado una fundación y yo siempre he visto Imagine como algo sin un afán de lucro o sea, lo que tiene que generar es impacto y ojalá llegue a cuanta más gente mejor. Ya no sé si será porque hacemos muchos viajes por todo el mundo o grandes movidas como esta del Dream Big o cosas así pero ojalá tenga mucho impacto positivo en la sociedad. Estamos más que seguros estaremos también muy pendientes hoy nos hemos yo creo que empapado de nuestro invitado de hoy de esta actitud como decíamos ya no solo positiva emprendedora disruptiva innovadora de la que evidentemente también esperemos que vosotros allí donde nos estéis viendo y también nos estéis escuchando habéis tomado buena nota y estéis pendientes precisamente de este Imagine Express a ver qué se cuenta a ver qué sale a ver qué ideas salen de esta idea fantástica fabulosa que precisamente sale pues de Xavier Verdaguet de todo su equipo en Imagine Creativity Center y al que le agradecemos un montón que hayas venido y que también evidentemente cuando hay Tomás hacer esos apuntes finales pues bueno primero agradecer a Chavi que es una persona muy ocupada que siempre está saliendo debajo y que has tenido pues la de San Francisco ha venido expresamente solo para vernos no pero bueno por suerte le tenemos aquí con nosotros yo me quedaría solo con una idea y es la que has compartido que al final cuando emprendes vas a ganar sí o sí no tanto si te va bien porque al final has conseguido tu objetivo como si te va mal porque vas a aprender y obviamente la siguiente pues lo vas a hacer mejor y vas a sacar un rendimiento y alguien como tú que has emprendido en serie que tienes muchos proyectos y el último Imagine con tanto éxito pues obviamente es una recomendación que seguro vamos a seguir gracias a Xavier Verdaguet suerte suerte nos vemos en el tren si os animáis a subir gracias a vosotros y a vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar ver compartir comentar todo lo que queráis aquí en Lunes Inspiradores hasta la semana que viene gracias Lunes Inspiradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!